Sombrerito ya vámonos Para las que no se peinan bien Rámpalos Rámpalos mejor ¡Venga ya! Amigo que te vas a estar llorando Seguros por detener este mujer No hay golpe más mortal en este mundo El llanto y el desprecio de sus sedes Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres que no raspen esas pieles Consigue un buen rastrillo si es que quieres O cómprate un cuchillo si prefieres Y vuélvete estilista de mujer Rámpalos Con guícalos y luego en la rasura A mi me dan mucho asco las peludas Los piosos y la alientre no se curan Rámpalos Con láser o con cera no les saques Que no hay una mujer en Rosarito Que no les salgan greñas como la hambre Rámpalos 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 Con guícalos Si quieres que no raspen esas pieles Consigue un buen rastrillo si es que quieres O cómprate una espada si prefieres Y vuélvete estilista de mujer Rámpalos Rámpalos Con guícalos Y luego en la rasura A mi me dan mucho asco las peludas Los piosos y la alientre no se curan Rámpalos Con láser o con cera no les saques Que no hay una mujer en Rosarito Que no les salgan greñas como la hambre ¡Ay que oh! ¡Ya! ¡Hasta rebunda! ¿Rebunda o qué fe? Es mi caballo Mi caballo Yo tengo un caballo Pobrecito caballo Mi caballo No tiene pies Y no tiene manos Pobrecito Ni nombre No tiene ni nombre ¿Para qué le pongo nombre? Si le hablo no va a venir ¿Verdad? Sin pies y manos Bueno damas y caballeros